¡Y acción! Hoy, en Familia del Máximo, les mostraré uno de los lados más salvajes y pasionales de una de las fieras más indomables de esta casa. Mi hermana Julieta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy, estamos descubriendo un lado nunca antes visto en ese individuo. Su lado más sensible. No, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Por mí. Al parecer, está pasando por un momento difícil en su vida porque traiciona sus propios principios consumiendo alimentos que en otras circunstancias no comerían. Incluso, a veces, la bestia puede tornarse un poco agresiva. ¡Báñase! Uy, uy, tranquila. Venga, cuénteme qué es lo que le pasa, que desde esta mañana la veo toda triste. No me diga que David López le hizo algo porque, mejor dicho, voy... No me hizo nada. Yo, pues, es que... ¿Usted le terminó a él? No, peor. ¿Él le terminó a usted? No, mucho peor. ¿Peor? ¿Cómo así? Me lia con mi mejor amiga porque ella me dijo que yo... Ya... 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 Oli, ya, ya, tranquila. Mire, si le sirve de algo, acá me tiene como un amigo y como su hermano. Gracias, Sergio, yo no sabía que... Ya me dije... Oli, ¿cómo te vuelvo? Oli, ya. Hoy aprendí dos cosas importantes. La primera, que a pesar de que una persona se vea ruda, tiene su corazoncito. Y la segunda, a veces es más doloroso perder a un amigo que a un amor. Y con ustedes, nos vemos en un próximo video.